Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura, los saluda el doctor Jorge Acosta. Hoy está, comenzamos nuestra edición de día jueves de nuevas voces y como siempre con la tradición de ser un jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, qué gusto verlo una vez más un jueves al... Profesor Bengolea no lo veo. Sí, hoy día lamentablemente no nos puede acompañar. Ustedes saben que Tomás Bengolea está dándose para su examen de grado de algunos meses más, una semana más y cada vez queda menos. Y además tenemos un invitado especial, recordamos que estamos absolutamente en vivo, son las 13 horas con 5 minutos. Y tenemos un invitado especial para este día jueves de historia, Álvaro Iriarte, abogado de la Universidad Católica, absolutamente experto en política norteamericana, que ha estado saliendo en todos y cada uno de los programas que usted vea en la competencia, en radio, en televisión, en todos lados. Dijimos, ¿cómo nos vamos a traer al director de contenidos del Instituto de República y ante todo un gran amigo, Álvaro? Gracias por estar con nosotros. Feliz de acompañarlo, doctor Acosta, y también de compartir con un maestro como Alejandro San Francisco. Claro, porque esta semana, en unos días más, tenemos elecciones en Venezuela y también hemos tenido muchas novedades a propósito de la elección de noviembre de Estados Unidos. Todos estuvimos, ¿cierto?, en la noticia, ¿cierto?, del fin de semana que salió de la carrera el presidente Biden para la reelección. Dicen que ya tendría todos los votos de los delegados para poder asumir esa candidatura la vicepresidenta Kamala Harris. Han habido varios comentarios, lo decíamos ayer, con respecto a las declaraciones de Maduro en Venezuela. Este año es de los años donde vamos a tener la mayor cantidad de elecciones presidenciales y tan interesantes como las que les acabo de comentar. ¿Cómo lo ve el profesor Alejandro San Francisco? Primero, que son elecciones claves en América Latina. Si tú lo miras desde el punto de vista de la importancia relativa de los países, ¿cuál es el país más importante en el continente americano largo que los Estados Unidos? Eso es un hecho de la causa, porque además es una potencia de carácter mundial. Si bien ahora le interesa menos América Latina que en otros momentos de la historia, es un país vecino, por decirlo de alguna manera. Pero lo segundo es que ha habido dos revoluciones importantes en América Latina en el siglo XXI. La revolución bolivariana de Hugo Chávez y la revolución de Milley. La revolución bolivariana fue parcialmente exitosa en conservar el poder, 25 años. La de Milley no lo sabemos. La revolución bolivariana fue fallida en sus resultados. Pobreza, emigración, problemas sociales de todo tipo, división, establecimiento de una dictadura. Y este domingo se juega en Venezuela la posibilidad de continuidad de dicha dictadura de Nicolás Maduro o una transición a la democracia. En Estados Unidos la situación obviamente está en la continuidad de los demócratas en la Casa Blanca o el regreso de Donald Trump. Pero lo más relevante, y en eso no podrá explicar mejor Álvaro Irerte, es evidentemente este verdadero show comunicacional que ha dado el presidente Biden en estos meses de campaña que parecía con un final anunciado como el que se señaló el domingo que dejaba la candidatura. Termino con una idea. Se dice para darle paso a las nuevas generaciones. La verdad es que esta no fue una renuncia, sino que fue una expulsión de la campaña por parte, primero, de Donald Trump en el debate presidencial, segundo, de sus partidarios que claramente bajaron, partidarios, sea políticos o partidarios económicos, y también de la opinión... Y incluso mediáticos. Y de la opinión pública. Partamos por ahí porque, Álvaro Irerte, siempre es un gusto conversar contigo a propósito de la realidad norteamericana, porque tú tienes un conocimiento muy capilar, muy del nivel de detalle de las cosas que están pasando. Y ayer habló el presidente Biden a la Nación. Tú me comentabas el otro día esto de que notificara que no seguía siendo candidato por Twitter nunca antes se había visto la historia. Cada vez que un presidente tenía que dar a la Nación una noticia tan importante como esa, hacía una cadena televisiva y explicaba por qué. O radial. O radial. Eso recién se produjo el día de ayer. Cuéntame, ¿cuál es tu análisis de estos hechos que han pasado en los últimos días? Mire, yo creo que efectivamente, Jorge, a ver, yo puedo entender que los medios de comunicación hayan mutado rápidamente, sobre todo en los últimos 10 años, con la revolución de las tecnologías de la información. Entiendo que hay canales como ex Antiguo Twitter, o el mismo en su momento Facebook, que lograban tener un mayor alcance y una mayor inmediatez que lo que implica una cadena por radio o por televisión. Pero efectivamente, sin desconocer la inmediatez y el impacto y alcance de estos nuevos medios, no es lo mismo ver al presidente explicando detalladamente o tratando de explicar, y ahí de inmediato me detengo en eso, las razones de una decisión tan relevante en medio de un proceso electoral donde hay 14 millones de votos emitidos en una primaria, donde el presidente Biden tiene delegados suficientes en las distintas primarias que se han hecho y las que se iban a continuar haciendo hasta antes de la convención del Partido Demócrata. Entonces, llama un poco la atención y pareciera ser más bien una estrategia netamente de proteger y blindar la débil figura hoy día del presidente. O sea, porque que él se haya retirado de la candidatura, y esto lo hemos conversado con Alejandro Enoff más de una ocasión, nos saca las dudas en torno a si tiene la capacidad de terminar el mandato presidencial. Y eso va a seguir vigente. Es un elefante en el cuarto. Y ahí ahora me detengo. La verdad es que muchos, yo me incluyo, esperábamos que el presidente Biden dijera el por qué se retiraba. Y en el discurso que dio desde el Salón Oval, no señala expresamente o no queda claro de manera transparente por qué retira su candidatura o por qué depone su empresa. Tú podrías inferirlo. Yo lo comentaba anoche en una entrevista en France 24. Tú puedes inferir que en el fondo, cuando hace toda una arenga respecto al valor de proteger la democracia como máximo pieza angular de la vida de los Estados Unidos, tú podrías inferir que él implícitamente está diciendo me retiro porque no tengo la posibilidad de ganarle a quien representa esa amenaza. Pero no lo dice en ninguna parte. No dice me retiro porque estoy enfermo, me retiro porque estoy viejo, me retiro porque me lo pidieron, me retiro porque no ganó las encuestas. No lo dijo. Y lo segundo, el discurso es una mezcla bien especial que la verdad yo creo que a la larga va a dejar todavía temas abiertos. O sea, primero parece un discurso de despedida. Entonces cuando tú empiezas a escuchar que hay invocaciones a Washington, a Jefferson, a Lincoln y a Roosevelt, tú dices, ok, esto es un discurso de despedida como el que da el presidente cuando entrega el poder tradicionalmente o lo que se solía hacer. Cuando termina su periodo. Cuando termina su mandato. Y luego después comienza a dar una suerte de hoja de ruta con temas como la reforma a la Corte Suprema, el tema para el cambio climático y otras cosas más. Y al final cierra esto con este trasfondo permanente de la democracia. Entonces la verdad es que el discurso es bien enredado en sí mismo. Si tú lo analizas y lo desmenuzas, no te queda claro si pensó en algún momento renunciar a la presidencia y por algo tiene un discurso tan profundo y luego tiene un discurso más bien que parece un acto de campaña en favor de Kamala Harris y de delinear cuál es su legado. Habrá que verlo. Hay varios antecedentes interesantes ahí porque lo mencionaba Álvaro. Parecía un discurso de despedida desde el mundo republicano. Algunos han dicho que el presidente debería renunciar porque si no está apto para ser candidato porque iba a estar apto para seguir ejerciendo como presidente de Estados Unidos. Y el propio Biden dice que lo hizo porque no quiere anteponer una ambición personal para salvar a la democracia. Dice que cree que su historial como presidente, su liderazgo en el mundo y su visión para el futuro de Estados Unidos justificaría un segundo mandato, pero nada puede interponerse en el camino de salvar nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal. Eso contrasta con la posición que ha mantenido el propio Trump diciendo que justamente el rol de Estados Unidos y el salvaguardar el sistema democrático queda en entredicho cuando hay un presidente que uno no tiene claro si es que está tomando las mejores decisiones o no a la luz de cómo se ha visto la performance política de Biden. Además, bueno, el contraste también con Trump que después del atentado que tuvo se vio muy fortalecido, digamos. O sea, salió con un fortalecimiento interesante en un país que además está acostumbrado a que muchos de sus presidentes hayan sido también atentados contra su vida o incluso algunos hayan sido asesinados. Alejandro San Francisco. Sí, ahí deja dos cosas abiertas que sería bueno tenerlas muy claras y hay que ver si está diciendo la verdad o un discurso para la galería. La primera es que él dice que no puede poner las ambiciones personales al futuro de la democracia. Significa que hace un mes podían poner las ambiciones personales al futuro de la democracia. ¿Qué pasó entre medio para poder dejar las ambiciones personales y privilegiar la democracia? Lo segundo, una cosa que está en la ambigüedad que decía Álvaro, ¿él realmente cree que hay una amenaza para la democracia norteamericana? Porque eso es muy irresponsable, es muy delicado. Lo que corresponde, si hay una amenaza a la democracia, una amenaza seria, es procesarlo. Estados Unidos tiene una institucionalidad y hay que ver a quién es la amenaza de la democracia. Esa democracia hay que combatirla legalmente, policialmente, militarmente si es necesario, pero dar un discurso así es como un poco irresponsable, decir que hay una amenaza para la democracia, por eso me salgo. De hecho, si hay una amenaza a la democracia, él debería estar más firme que nunca enfrentando esa amenaza para la democracia. O a lo mejor es lo que dice Álvaro, no está preparado para seguir gobernando. Álvaro, tú siempre has comentado que pareciera ser que la elección de este año en Estados Unidos se parece mucho a lo que pasó en el año 1968. Sí, qué época. Y ya que estamos en Juez de Historia, Alejandro San Francisco aquí, cuéntame un poquito, desarrolla un poquito esa idea, esa teoría, y también después le pedimos a Alejandro su opinión. Sí, mira, la elección del año 68 en Estados Unidos es una elección que tiene características que pocas veces se han repetido, con posterioridad y con anterioridad, en el siglo XX mismo, y ahora en el siglo XXI, es esta. Tenemos un presidente en ejercicio que comienza a tener números negativos o poco auspiciosos de respaldo y que además tiene que abandonar la carrera presidencial precisamente porque los números no le dan. O sea, yo estoy haciendo acá un... Estamos hablando de Lyndon Johnson. Estamos hablando de Lyndon Johnson en 1964. Lyndon Johnson que venía después de una victoria aplastante en el colegio electoral y en el año 64 sobre Marigold Water y además que había logrado en su mandato aprobar reformas muy trascendentales desde la perspectiva del estado de bienestar en los Estados Unidos, que no es el mismo de Europa y ahí Alejandro nos puede dar más detalles. Pero había, por ejemplo, el Medicare, el Medicaid, que son los programas de... Obama. No, no, no. Ah, perdón, los que existen actualmente. Claro, Lyndon Johnson que tiene que ver con seguridad social. Después tienes el tema de la ley de derechos civiles posterior al asesinato de Martin Luther King Jr. y tienes el programa que se conoce como La Gran Sociedad, The Great Society, que es en el fondo un conjunto de normativa legal y administrativa que va expandiendo el rol del estado en la forma de hacerse cargo de los problemas en la vida cotidiana de las personas, algo muy poco habitual en la tradición de los Estados Unidos. Pero además Lyndon Johnson enfrenta un problema interno que es la fractura del partido precisamente por la guerra en Vietnam. Y tienes al ala más izquierdista del partido demócrata criticando la participación del gobierno de los Estados Unidos y de Lyndon Johnson en la guerra de Vietnam. Aquí hoy día tienes este símil donde tienes a Joe Biden envuelto en dos conflictos, el de Ucrania y el de Palestina e Israel. Que ha sido muy duro los demócratas con respecto incluso a la visita de Netanyahu en estos días. Y qué mejor muestra es que el presidente supuestamente estaba con licencia todavía, entonces no asistió al tema y la vicepresidenta se excusó porque tenía un acto en Indianápolis. Un compromiso previamente agendado. Tienes esa división, tienes una situación de desorden, caos y destrucción en los campos universitarios, que es lo mismo que hemos visto en estos últimos meses en Estados Unidos, lo tenías allá con Vietnam. Adicionalmente tienes un candidato opositor que no es querido por la élite ni por la prensa. Nixon en el año 68, Trump en el año 2024. Y además tienes un contexto en el cual existe una crisis, derechamente, una crisis de identidad y de cuál es el rol de los Estados Unidos en el mundo. Y eso está presente. Entonces, por eso se presenta. Hubo atentado. Lamentablemente en el año 68 el atentado le costó la vida al senador Robert Kennedy, que era en el fondo el que estaba corriendo la pole position de la nominación republicana. Otra similaridad, y con esto termino, el abanderado demócrata terminó siendo Hebert Humphrey, vicepresidente de Lyndon Johnson, ex senador del estado de Minnesota. Ahora el abanderado todo indica que va a ser Kamala Harris, vicepresidenta de Biden, ex senadora del estado de California. Entonces, las similitudes son muy interesantes. Y se hace en el mismo estado también la convención. La convención se hace en la misma ciudad, Chicago. Y de hecho, yo soy de los que están expectantes, y ahí Alejandro yo creo que usted viene a un pulso. Bueno, ahí era Chicago, ¿no? No, trataría, me había encantado la convención. Pero fue una convención muy violenta, interna, pero además las imágenes que han recorrido la historia son imágenes de protestas, manifestaciones violentas, vandalismo, la policía desbordada, violencia en Chicago, en medio de la discusión de quién iba a ser el próximo presidente del candidato nominado de los demócratas. Y críticas también a un alcalde demócrata de la ciudad. Sí, el alcalde era demócrata, el alcalde Daly, de la vieja guardia de los demócratas, sí. Hoy día diríamos un hombre moderado, si es que no conservador, dentro del partido demócrata, que en el fondo desplegó las fuerzas de orden y seguridad en contra de los manifestantes, que eran mayoritariamente el ala más izquierdista, educados en las universidades y generalmente de ingresos medios, medios altos. Jorge, me voy a comentar una cosa a esta excelente explicación que ha dado Álvaro. Los dos momentos históricos son particularmente complejos para la humanidad. Lo que pasa en los años 60 es que el mundo se empieza a repensar, el mundo está cambiando, decía una teleserie. O sea, hay una situación en que se produce la independencia de África, los movimientos juveniles en París, Berlín, el mayo del 68, en Estados Unidos, en Chile. O sea, es una cuestión transversal, que no es una crítica necesariamente a la democracia, puede que lo sea en algunos casos. Es al orden establecido, es a la sociedad heredada de nuestros padres. Lo que ocurre en Estados Unidos es una cuestión curiosa, que es la apuesta por mayores. En general, la revolución de los años 60 tenía figuras emblemáticas que eran juveniles. Daniel Rojo en Francia, Miguel Ángel Solar en Chile y otras figuras así como juveniles que son íconos. Fidel Castro, Che Guevara, los Beatles en el ámbito musical y otros. Hay algo ahí. Esta idea de que hoy día no se sabe cuál es el papel que debe jugar Estados Unidos en el mundo, como nosotros todavía en el año 68, por ejemplo, es parte de la pérdida de liderazgo al interior de la clase dirigente norteamericana. Porque lo que uno escucha es bastante crítica cruzada. Crítica a Biden de que es incapaz, está imposibilitado de gobernar. Crítica a Trump que se pone en peligro la democracia. Pero en un país con cientos de millones de habitantes, con las universidades mejores del mundo en el ranking que tú revises, el más poderoso económicamente hasta el día de hoy, con una trayectoria con problemas, con dificultades, con asesinatos de gobernantes, pero también con defensa de la democracia a nivel mundial en horas difíciles, como en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no tiene más liderazgo. O sea, los liderazgos que llegaron a la disputa final fueron Trump y Biden. Y si Biden no tiene esa derrota lapidaria que tuvo en el primer debate, probablemente seguiría en campaña. Entonces, algo pasa ahí que hay que mirar con más atención en los Estados Unidos profundos. No necesariamente en los Estados Unidos de los sectores rurales, sino que en la sociedad norteamericana en general. Y de hecho, lo notable de lo que usted menciona, profesor San Francisco, es que además el debate lo pidió el propio Biden. Como nunca se adelantó y la campaña de Biden justamente para demostrar que estaba en condiciones, que era un buen candidato, que tenía todo manejado, o a lo mejor para tener tiempo para retirarse. Bueno, convengamos. Es una de las tesis que se juzgará. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco y Álvaro Iriarte en Nuevas Voces, este jueves de Historia Especial de Elecciones en América, vamos a decir. Vamos y volvemos a la primera pausa que es ahí que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco y Álvaro Iriarte del Instituto Res Pública. Pero antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, más de 14.000 egresados. Han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y con Enel activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en Enel.cl. Por último, compra el libro Aborto y Eutanasia. Dilemas sobre el derecho a la vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo. Con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Compra hoy en TiendaRespública.cl. Además de conversar lo que está pasando, ¿cierto? En la elección próxima que tendremos en noviembre en Estados Unidos. También tenemos ahora ya en algunos días más las elecciones en Venezuela. De hecho, hoy cierran las campañas, terminan las campañas electorales del oficialismo, de la oposición. Y han dado que hablar las declaraciones del dictador Nicolás Maduro cuando dijo que podría haber un baño de sangre. Fue el propio Luis Ignacio Lula da Silva quien compartió que era absolutamente inapropiado hacer declaraciones como esa. Se sumó incluso el propio expresidente Fernández en Argentina, lo que hizo que los venezolanos le quitaran la invitación para ser veedor. Una persona que evidentemente estaba alineada con el régimen porque hizo un comentario amarillo, le quitaron la autorización para ir de veedor. Hoy el presidente Boric también se refirió alineándose con la oposición de Lula. Y bueno, lo que más llama la atención es que todas las encuestas muestran que pueden haber incluso 30, 35 puntos de diferencia en favor de la oposición. Son una oposición que cree en que por las urnas, ¿cierto?, con un lápiz y un papel pueden terminar con 25 años de dictadura venezolana. ¿Cómo lo ve el profesor Alejandro San Francisco? Y faltó agregar que dicen que el presidente Boric habría apoyado a Lula también esta mañana, me parece. Sí, sí, lo comenté. Yo creo que hay una cuestión clave. La dicotomía que enfrenta Venezuela para este fin de semana es la dicotomía dictadura-democracia. La candidatura de oposición, como bien dices tú, aparece en todas las encuestas con una larga diferencia sobre Nicolás Maduro para su nueva reelección. Él comenzó en el 2013, luego fue reelegido, digámoslo así, y finalmente va nuevamente a una reelección. Esto va a tener impacto en la región, porque hay una situación que nadie se ha puesto en el caso en la oposición, y es que pueda ganar Maduro en circunstancias limpias. Y eso es muy difícil de administrar, porque la verdad es que la gracia de la democracia es que, sea cual sea el resultado, ganadores y perdedores reconocen lo que ha dicho el pueblo, lo que han dicho las urnas. Y ahí estamos con un problema. Por otro lado, la oposición ha logrado conformar una coalición amplia. En este sentido, todos los analistas señalan que Mundo González, el candidato a presidente, con Corina Machado, por ejemplo, han sido decisivos. Con perfiles distintos, con liderazgos distintos, ella bastante más directa, más carismática, más frontal, él más ponderado, más diplomático, más conciliador, si queremos decirlo de alguna manera. Ella dejada fuera por el régimen, él aceptado, pensando que era menos, pero se produjo una unidad muy férrea ahí. Sí, si se dan las cosas como se estima, debería haber un voto bastante categórico de la oposición, probablemente más estrecho de lo que dice la encuesta, porque dan muchos votos que todavía no tienen expresión. Los terceros, cuartos candidatos marcan 1%, 1,5%, 0,8%, o sea, bastante poco. Y aquí la gran pregunta es qué va a pasar la noche del domingo 28 y qué va a pasar después del domingo 28. Es decir, si de ganar la oposición, como se supone que va a ocurrir, Nicolás Maduro va a aceptar el veredicto de las urnas, va a facilitar un tránsito pacífico hacia la democracia, va a exigir garantías para él y para quienes han gobernado con él. Eso ya es una pregunta más abierta y habrá que ir siguiendo día a día. Aldo Liriarte, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo escucho a Alejandro y tiendo a creer que ese es el gran punto. O sea, producir este tan esperado victoria de la oposición y poner término a estos casi tres décadas de régimen chavista, creo que efectivamente hay dos preguntas que surgen inmediatamente el domingo cuando se conozcan los resultados. Y al día siguiente, a primera hora, ¿qué es lo que hizo Alejandro? El primero es cuál es la actitud de Maduro y sus aliados. Porque en esto yo tiendo a creer que cuando uno revisa en perspectiva, quienes son aliados de un régimen como el de Maduro y quienes comparten la visión ideológica de Maduro, no están dispuestos en principio a aceptar de buenas y sencillas, ah, ya perdimos, nos vamos. O sea, no se olviden ustedes en la elección, creo que fue la del año 2016, cuando perdieron la mayoría en la Asamblea Nacional, el régimen lo que hizo fue descalificar a los diputados que necesitaban. La disolvió, la disolvió. Claro, pero primero descalificó la elección, ¿te acuerdas? Sacó los diputados que necesitaba y después la disolvió. Entonces, hay que poner, yo les diría ese aspecto. Pero también existe la segunda pregunta e interrogante que Alejandro dio luces y que yo comparto es, ¿qué va a pasar? Ya, supongamos que Maduro y el régimen aceptar. Son 25 años, un poco más, de un Estado hipertrofiado, de una politización e ideologización de todos los ámbitos del quehacer nacional. O sea, no existe institución estatal o paraestatal que no esté absolutamente impregnada y controlada por las dinámicas de la revolución bolivariana y el sistema y la estructura. Entonces, llega el gobierno, aunque tenga mayoría en la Asamblea, además, y gana la oposición en la elección presidencial, ¿cómo procedes después? Porque en el fondo tienes una mochila, un peso, que en estos momentos, no sé cómo lo dice Alejandro, pero yo creo que es un peso institucional. O sea, no es ganamos, vamos a recuperar la democracia, comienza hoy día la libertad. Yo creo que ahí, en el fondo, los venezolanos tendrían que mirar experiencias como la de Lech Walesa en Polonia, como la de Baclav Havel, que en el fondo tienes que hacerte cargo de un proceso de transición de largo impacto. Sobre todo cuando uno tiene en consideración este análisis que usted mencionaba al principio, Alejandro, que me parece bastante interesante, que es de las revoluciones exitosas en América Latina. Porque efectivamente la visión chavista, bolivariana, incidió muchísimo en este primer cuarto de siglo en nuestro continente latinoamericano. Y bueno, podríamos estar frente al fin, frente a los destertores, pero quizás no. Y bueno, eso lo vimos en Bolivia, lo vimos en Ecuador, lo vimos hasta cierto punto también en Venezuela, perdón, en Argentina y en Brasil. Fue muy exitosa esa Venezuela de Chávez con los petrodólares, digamos. Así es. Mira, lo que debiera verse, pongámoslo en el escenario, triunfa la oposición. Se reconoce el triunfo de la oposición. Ahí tenemos cuatro o cinco meses en que van a pasar muchas cosas antes de que se produzca el cambio. El poder legislativo, el judicial, el constitucional, el ejecutivo, van a estar en manos del chavismo, también el militar. Entonces son cinco meses que no son cualquier cosa. Luego viene el gobierno nuevo. ¿Qué debiera pasar ahí? Al menos dos cosas previas, o sea, como para empezar a hablar. Primero debiera haber un gran apoyo internacional. Venezuela, quienes no hayan seguido la noticia, es un país absolutamente pauperizado, es un país muy miserable, que se mantiene en buena medida porque siguen llegando dólares desde el extranjero, porque se ha ido mucha gente. Y luego, el segundo punto tiene que ver con eso. Una de las grandes influencias que tiene hoy día de la revolución bolivariana es que hay siete a ocho millones de personas fuera del país. Lo que ha dicho Corina Machado, y lo han dicho otros, es que uno de los objetivos de la campaña electoral de la oposición es reencontrar a la familia venezolana. Esto debería significar que muchos vuelvan. Obviamente algunos van a tener hecha su vida en otros países, van a tener trabajos profesionales, probablemente algunos formaron familia, pero debiera darse la posibilidad y con buenas expectativas para que la gente vuelva a Venezuela. Hubo un minuto en que la producción científica en Venezuela fue muy alta, lo mismo ocurría con el sistema democrático. Obviamente tenía problemas y era una sociedad muy dividida socialmente y otras cosas. Bueno, que se aprenda de eso, pero que los millones de venezolanos que están en el país y los millones que están en el exilio puedan volver a juntarse en su territorio y sacar adelante el país. La ventaja tiene que ver con lo de Havel, Les Valesa, pero también con la Alemania después de la caída de Hitler y otros. Que el punto de partida es tan bajo que casi todo es progreso. Y eso se va a empezar a notar, pero en la medida en que haya apoyo internacional. Si no, va a ser absolutamente inviable. Estaba recordando un libro en el que te tocó ser coeditor, Álvaro, sobre los populismos en América Latina, a propósito de lo exitosa que había sido justamente esta visión bolivariana, chavista, y que, bueno, en ese tiempo, no me acuerdo en qué año ahora ha sido eso, como unos cinco o seis años. ¿Cuál? 2016. 2016, imagínate. 2017. Ocho, ocho... Y había empezado a caer alguno gobierno izquierda, pero Venezuela seguía firme. Pero todavía seguía muy firme. Claro. Cuéntanos un poquito de esa reflexión que se hacía en el libro, editado por el Instituto de República, donde también se hablaba de esto, de lo influyente que fue en la izquierda latinoamericana e incluso iberoamericana. No olvidemos los vínculos también del chavismo con Podemos, con Pablo Iglesias y con mucha gente de la izquierda iberoamericana. Mira, yo creo que lo primero a considerar, que es lo que está abordado en los diversos artículos, tenemos artículos de diversos autores de distintos países, tenemos de Argentina, Ecuador, Colombia, Chile mismo. Hay dos elementos importantes a considerar, y son dos capítulos introductorios que los tomo rápidamente para poner en contexto. La revolución bolivariana se convierte en un producto de exportación no tradicional del siglo XX. O sea, XXI, perdón, despuntando el siglo XXI. El único caso, yo creo que Alejandro lo mencionaba antes, la revolución cubana fue en sí, miren, en cuanto a tener esta capacidad de exportar ideología, texto, liderazgo, mecanismo, método, y en general una idea de utopía, de decir eso es lo que tenemos que hacer, punto. No hay más. La gracia de la revolución bolivariana es que la revolución bolivariana, en mi humilde opinión, tuvo primero un contexto internacional que fue el boom de los commodities, o sea, el petróleo, y eso es lo que producía Venezuela, y por ejemplo también Ecuador tenía algo, pero Venezuela. La soja, o soya más, diríamos nosotros acá, y eso favoreció a Argentina. El gas en Bolivia. El gas, el cobre también tú podrías incorporarlo. Hoy día, por suerte, no alcanzaron a pescar el litio en el boom, porque claro, está pasando este ciclo. Pero eso ayuda mucho porque en el fondo para exportar una revolución tú necesitas dinero. Y ese dinero, esa fuente de recursos, la necesitas primero para poder llegar a los otros lados con apuestas interesantes, para mandar gente, para difundir, pero también porque tú tienes que mantener. O sea, ¿cuál es la principal, una de las principales preocupaciones de Latinoamérica constantemente? El estado de la calidad de vida de los ciudadanos, el atraso, el retraso, te dirán algunos. Y en el fondo, cuando tú tienes un barril de petróleo a 120 dólares, como lo tuvo Hugo Chávez, tú puedes darte el lujo de, en apariencia, mostrar una situación de un estado de bienestar incluso mejor que el europeo, porque puedes construir departamentos y entregarlos a la caos completo, porque estás generando un ingreso y un ingreso permanente, un flujo de dinero que no tiene comparación en los periodos históricos. Pero lo segundo, que no es contexto, no es suerte, sino que es estrategia pura, es que la revolución bolivariana analiza claramente las debilidades de la democracia y dice, voy a regirme por las reglas democráticas, pero voy a llevar el argumento del populismo latinoamericano, de Getulio Vargas y de tantos otros, de Perón, al extremo. ¿En qué sentido? La mayoría soy yo, eso no es nada novedoso, pero plantea en el fondo la dinámica que es que la regla mayoritaria democrática es ilimitada y por lo tanto puedes hacer y deshacer lo que se te ocurra en materia, no existen pesos y contrapesos, no existe el límite. Al carajo del Estado de Derecho. Por ejemplo, el Estado de Derecho, las libertades individuales, la dignidad de la persona misma. Y eso te permite entender por qué son tan extraordinariamente astutos en hacer las asambleas constitucionales, constituyentes para cambiar la constitución con sistema de votación, plebiscito por esto, plebiscito por esto otro. No se olviden que la derrota de Evo Morales se produce en la práctica, primero porque pierde el último plebiscito que había solicitado para poder reformar la constitución y poder reelegirse. Y de ahí se gatilla la crisis. Después tiene la situación. Pero ahí está. Y esos dos elementos, o sea, tener una caja de recursos ilimitados para disponer a través de empresas estatales, a través de sistemas de concesiones, a través de todo el régimen económico que tanto ha costado en América Latina separar de la intervención del aparato estatal y además usar plenamente el sistema del andamiaje electoral democrático. Estamos conversando con Álvaro Iriarte y Alejandro San Francisco en este Jueves de Historia Especial a propósito de las elecciones en Venezuela, en Estados Unidos. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos. ¿Qué es ahí? Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Alejandro San Francisco y Álvaro Iriarte en este como especial que hemos hecho de elecciones en América. Y bueno, nos quedan los últimos minutitos ahí antes de la recomendación del libro ¿Cómo no hablar de nuestras propias elecciones? Que vamos a tener en algunos meses más. De hecho, entiendo que no sé si hoy día o no, el lunes parece que cierra el proceso para inscribir candidato. Sí, quedan días todavía. Que en algunos días todavía hay algunas candidaturas que suben, otras que bajan, otras que van a alcanzar a inscribirse y otras no, que están en veremos, que fueron a firmar, pero vamos a ver si es que tienen o no las aceptaciones. Va a estar bien movido el tema. ¿Cómo lo ve Alejandro San Francisco? Como pasa siempre, digamos, en esta época. Mira, para hacer un análisis más frío tenemos que tener las listas inscritas para saber cuántas listas son, quiénes se inscrijeron finalmente, lo que tú decías, quiénes se bajaron, dónde hubo acuerdos de último minuto, dónde va a haber competencia de alcalde que termina favoreciendo al del frente, competencia interna que termina favoreciendo al del frente. Dicho eso, a mí me parece que hay al menos tres cosas que son relevantes en estas elecciones de alcaldes y concejales, de gobernadores y cores. Lo primero es que como es a mitad de periodo, o pasado la mitad del periodo, este es un plebiscito al gobierno. Esto siempre se hacía, no es a este gobierno. Eso ocurrió con Jorge Alessandri, que perdió la mayoría, con Frey Montalva, con el presidente Allende, desde el regreso a la democracia y todo eso. Y muchos dicen también que tiene un efecto predictivo respecto a la elección presidencial posterior. Pero es un plebiscito al gobierno. ¿Quiénes son los alcaldes que han dicho yo soy el alcalde de Boric en esta comuna? ¿Cuántos sabrá que digan eso? Así como antes decían, yo soy el alcalde de Piñera, yo soy el alcalde de Bachelet. Esa es la primera idea. Segundo, yo creo que se va a ver una definición o redefinición de las mayorías políticas a nivel de partido. Porque tú ya tienes partidos que son muy chicos a nivel municipal. El caso más típico es el de republicano, que al ser un partido nuevo tuvo su crecimiento por otras vías. Lo tuvo por la vía presidencial, pasó a segunda vuelta en 2021, también a nivel parlamentario, logró un buen resultado. ¿Y constitucional? También en la constituyente, pero que fue, entró y se acabó. Pero, por ejemplo, si tú dices ya, ¿y cuáles son los concejales republicanos en Chile? Prácticamente no hay. Muy pequeño. El cambio ahora va a poder medirlos. Y eso va a producir una reconfiguración del mapa. Porque acuérdate que son los concejales los que definen la mayoría de los partidos. O los diputados. Por ejemplo, el año 63, que hubo elección de alcaldes y de regidores, se llama en la época, la democracia cristiana pasó a ser el partido más grande de Chile. ¿Por qué pasó a ser el partido más grande de Chile? Porque fue el partido más votado a nivel de concejales. Esa es una forma de medirlo. Y lo mantuvo hasta el 2001, cuando lo perdió a nivel de diputados. ¿Ya? Entonces, podríamos tener partido más grande de Chile cambiado o lo mismo. Esa es una segunda batalla. Y la tercera es la de los liderazgos personales, la de los liderazgos políticos. Obviamente se juegan algo en su situación. José Antonio Kast, Evelyn Matei, Rodolfo Carter, particularmente en la Florida, y los liderazgos del gobierno. Bueno, hay que ver si Michelle Bachelet va a endosar su popularidad a algunos candidatos o no lo va a hacer. Camila Vallejo o Carolina Tavao o quien sea. Dicho eso, podrían emerger también otras figuras con triunfos relevantes. Un triunfo contundente de Marcela Cubillo en las Condes podría tener un significado distinto al de ganar meramente las Condes y así otras cosas. Y ver qué va a pasar en Maipú, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que Tomás Vodano tiene la misma posibilidad de tener una irrupción presidencial. Yo creo que esos son los tres temas que se juegan en la elección de... O Basaleti. Al menos. De cambiar esa situación. Álvaro, que nos quieras comentar antes que nos vayamos a la recomendación del libro. Muy rápido. Yo creo que Alejandro menciona un tema que nosotros como sociedad tenemos que empezar a considerar. Es verdad que todos te dirán, sobre todo los que están trabajando en esto, que esta es una elección local, sobre todo el alcalde, la gente vota por el liderazgo, y hay un sinnúmero de argumentos. Pero no podemos olvidar que en el caso de Chile, desde que ajustamos el periodo presidencial a cuatro años y dejamos las elecciones calzadas las presidenciales con la elección de la Cámara de Diputados y las que corresponden del Senado, no existe otra instancia de plebiscito a la gestión del gobierno. Entonces, por ejemplo, tú tienes que asumir que una elección a mitad del mandato o a tres años de haber iniciado casi el mandato, cumple el rol de la famosa elección de medio periodo en Estados Unidos o a mitad del mandato. Y eso tiene que ser de alguna manera interiorizado. O sea, no hay que ponerse una venda en los ojos. No podemos seguir diciendo no, si aquí la gente vota por las soluciones, por el problema real en la calle. Es una parte. Es que eso es Alejandro. Es una parte. Tiene valor de seguro y puede ser gravitante en una elección particular en una de las 346 comunas. Pero existe además otro elemento. Y ahí, yo también con Alejandro creo que uno puede considerar que a resultado, que existe coincidencia entre el resultado de las municipales en el último tiempo con lo que viene al año siguiente en materia de presidencial y parlamentaria. Los expertos nos dirán si es causalidad o correlación. Yo no me voy a pronunciar al respecto. Pero sí creo que hay un factor interesante que es que en otras partes del mundo donde no existe una elección de medio mandato también cumple el rol. El mejor ejemplo es el Reino Unido. Las elecciones locales del año anterior fueron desastrosas para el Partido Conservador y se repitió la dinámica en las generales del 4 de julio. Vamos con la recomendación del libro, profesor San Francisco. Traje uno a propósito de América Latina, ya que estábamos hablando de Venezuela. Pedro Martínez Lillo y Pablo Rubio Apiolosa. América Latina y tiempo presente, historia y documento. La gran gracia de este libro me parece a mí es que tiene una colección excelente de documentos del siglo XX en el continente latinoamericano y que se extiende hasta el 2013. Es decir, podríamos decir que el parte agua es la muerte de Chávez y la consolidación de Nicolás Maduro como gobernante en Venezuela. Es un libro excelente con grandes documentos. Yo lo que más he trabajado obviamente en la década del 60, la década de las revoluciones, pero tú puedes encontrar de los más diversos temas. Ha sido muy entretenido este programa. Yo sé que no podemos despedirnos sin que Álvaro salude a todos los que nos están escuchando en la 101.3 FM en Copiapó. Oye, siempre, mucho ánimo para la gente. Me enteré ahí de unas inscripciones de candidatura alcalde terrible. Así que mucha fuerza a la gente con Copiapó y vamos poniéndole cabeza para la elección. Bueno, sí, yo sé que Alejandro va a saludar a los de la 100.3 FM en la Serena, ¿no? O sea, si es que estamos así, saludamos a todos los amigos de Serena y a los cumpleaños de curso. Tú, Sebastián Illanes, la Merian Magnav, Cristian Villalobo y va a estar la de Nismo Garcel, la Marcela Pinto, qué grandes amigos de aquellos tiempos. Todos los avisos parroquiales pasamos. Muy bien, me alegra mucho. Alejandro San Francisco y don Álvaro Iriarte por habernos acompañado hoy en este día que no se había olvidado ninguno de los cumpleaños. Peligrosa puesta. Lo vamos a saber en un ratito para si le llegue un whatsapp. Peligrosa puesta, Alejandro. Y un especial saludo para la Viviana Morales que ha estado enferma. Gran, gran amiga. Saludos a todos, entonces. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Usted quédese aquí en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana a las 13 horas en una nueva edición de Nuevas Voces. Ya espero que vuelva con Tomás Bengolea mañana. Así que ahí estamos y nos ponemos al día. Quédese que ya viene Deportes. Nos vemos mañana. Que esté bien. Chau, chau.